La ciudad acoge los días 22 y 23 de abril, concretamente el Palacio de Ferias y Congresos, un importante encuentro denominado Expo Bodas, que nace con la vocación de trazar las bases para convertir al municipio en un referente internacional como destino para este tipo de celebraciones. Finalmente, la actividad va a estar dirigida primordialmente a profesionales y empresas del sector. Porque realmente competimos en otro sector, competimos en otro mercado. Una feria de bodas normalmente lo que hace es ofrecer a los que van a casarse, a los novios, a los contrayentes, ofrecerles la posibilidad de conocer a aquellos proveedores y a aquellos productos que les son propios a la celebración de una boda. Tiene un carácter más local, provincial, regional, y el público al que va dirigido es precisamente eso, a quien va a casarse o tiene previsto casarse. Nos hemos dado cuenta que en Marbella, por las características propias de la ciudad y de la marca, y cuando hablamos de la marca, ya sabes que incluimos no solo a Marbella, sino a otros municipios cercanos, tiene que tener un público objetivo diferente, que son aquellos organizadores de bodas, que ya por el hecho de ser contratados por organizar una boda, quiere decir que hemos filtrado y tenemos unas bodas en las que hay un gasto razonable, al cual le resulta rentable al organizador, y que, bueno, que tienen mucha relación con el tipo de oferta que damos aquí. Esa oferta media, alta y muy alta incluso, que se desplaza a Marbella, que hace gasto de nuestra planta hotelera, que disfruta de la oferta gastronómica de la ciudad. Para abrirse camino en este ámbito, el ayuntamiento ha encontrado la colaboración de la empresa que organiza el evento en cuestión y que trabaja en otras formas de expansión del destino. Es el mayor operador posiblemente mundial de turismo nucial, y estamos en negociaciones para poder ser incluso su agencia receptiva para España. Este operador lo que nos dice es que tenemos que ser capaces de paquetizar y de hacer una oferta ordenada del destino nucial de Marbella o del destino nucial España, porque además utilizamos una estrategia de nuestro posicionamiento en los mercados internacionales, que fue Mary Spain, tus sitios Marbella, que podemos aportar luego también esta información, intentando, nuestra estrategia es capitalizar el turismo nucial de España hacia Marbella. El empresario ha apuntado un factor que escapa al conocimiento del público en general, y es que en España no es tan sencillo casarse como parece. España es el único país de todo el arco mediterráneo, incluyendo Italia y Portugal, que tiene unos problemas enormes en cuanto a la celebración de bodas legales y las estimaciones que nos dan los operadores es que podemos estar en torno a un 25% de nuestro potencial de mercado por la circunstancia de no poder hacer bodas legales que Portugal e Italia sí nos hace. Con lo cual tenemos que ser capaces de visualizar la enorme potencialidad de este mercado, si estamos al 25% y hay hoteles que consideran su principal negocio el negocio de las bodas, si somos capaces que jurídicamente podamos avanzar en esa situación, creo que estamos ante un mercado muy, muy importante. Un factor destacado en el evento será el llamado FAM Trip o viaje de familiarización en el que 12 operadores internacionales vinculados al sector nupcial estarán presentes en la cita.